Hola, decime tu nombre. Sí, Ortiz, Ortiz Miguel. Miguel Ortiz, por favor, háblame, claro, ¿qué proyectos estás presentando y para qué barrio? Representando el barrio Fonavio Este, un proyecto más que nada cultural y educativo, cultural y educativo tanto para el joven, el niño y la juventud, que en la actualidad anda ambulando mucho por las calles. Sí, un proyecto de creación tratando de recuperar todo lo nuestro que se ha perdido, tanto en la cultura y en la educación y en el marginal dedicado a los doctores. Ah, bueno. ¿Algo más puntual, más concreto pediste? Sí, o sea, es enseñanza de lo que es nuestra tradición. O sea, el proyecto está también apuntando a los niños de las escuelas, la educación básica hacia los chicos de las escuelas que desconocen todo lo que es la tradición. No te agradezco. Muchas gracias. Hola, ¿tu nombre? Marcela Freiberger, representante del barrio Fonavio Este. Bueno, yo presenté un proyecto para una mejora en el dispensario, Sagrado Corazón de Jesús, de dicho barrio, para lograr un objetivo, digamos, de brindar una buena salud y una buena atención a las personas. Tanto, digamos, en la parte edilicia como en las demás comodidades. Porque ya con el solo hecho de estar enfermos, no deberíamos ser sacrificados en un ambiente que no sea propicio. Después, otra mejora en la placita, unas vereditas que faltarían. Y después, una especie de rotonda o algún tipo de señalización para el cruce de la calle Santiago del Estero, la vía del ferrocarril y la calle Thompson y William Morris, que se ha puesto bastante peligrosa. Está muy bien hecha la circunvalación esa, pero nos está afectando el tránsito a lo que debemos cruzar de un barrio al otro. Así que espero que nos puedan solucionar este problema, que es insignificante al lado de la obra, pero bastante peligroso. Muchas gracias. A usted. Hola, ¿tu nombre? Mi nombre es Anaria Colombari, soy de Barrio Aroño, la Presidenta de la Vecinal. Ajá. ¿Y también aprovechaste esta reunión para traer el proyecto? Sí, es el segundo año que participo en el presupuesto participativo, pensando siempre en mejoras para nuestro barrio. Este año presentamos la ampliación y mejoramiento de la plaza, que pongan juegos nuevos, bancos, más arboleda. Después tenemos en Barrio Aroño un monumento con una placa que está en calle Dorrego y Oroño. Presentamos para que se ilumine y que le den más importancia a ese monumento que es la distinción de nuestro barrio. Después, a pedido de los vecinos, presentamos que se haga una vereda en las vías del ferrocarril que cruzan calle Falucha, que muchos vecinos la usan para ir al supermercado y se les hace complicado cruzar. Pedimos cámara de seguridad en calle Falucho, que es un lugar donde es muy transitada, donde pasan muchos accidentes. Falucho, ¿qué altura? Falucho, entre Oroño y Bolivia. O sea, hay una parada de colectivo ahí y muchos chicos que van a estudiar de noche se agarran ahí para ir hasta Fonami oeste. Entonces, bueno, nos parece, ya han puesto iluminación nueva, con el presidente de la vecina Aldalén, conseguimos que se coloque la iluminaria nueva con el aporte de los vecinos. Igualmente creo que con las cámaras de seguridad se le daría mucha más seguridad al barrio. Muy bien. ¿Y qué te parece este sistema de presupuesto de parte de Cifra? A mí me parece muy importante que nos den lugar a los ciudadanos a poder ver las cosas que la ciudad necesita desde otro lado, o sea, desde el lado del vecino. Entonces, es muy importante que todos participemos y que cada vez seamos más los que estemos comprometidos con el cambio de la ciudad. Así que, bueno, aprovecho también para invitar a quienes no vinieron a que se sumen a hacer el cambio de nuestra ciudad en conjunto con el gobierno local. Muchas gracias. Hola, estamos con María Perisotti. Mimi, te conozco. Mimi, sí. De la zona sur de San Marcos. Sí, de la vecina 2 de abril. Sí. Y estás aquí aprovechando esta reunión también de intercambio de ideas. Sí, digamos que como vecinalista, esta es la inquietud que trajimos desde hace varios años desde los congresos, para que se establezca en la ciudad el presupuesto participativo. Gracias a que el señor Intendente atendió a nuestro pedido, ya este es el segundo año que estamos trabajando con el presupuesto participativo. Este año se estarán haciendo los proyectos que se votaron el año pasado y el año próximo los que se voten este año. Es una herramienta muy importante para el ciudadano, para poder construir, que se sienta partícipe, que le dé valor a su barrio, a las obras, a las pequeñas obras que se pueden ir logrando. Y bueno, nosotros estamos muy contentos y somos, digamos, un nexo más entre el vecino y el municipio. ¿Estás pidiendo puntualmente algún proyecto nuevo ahora? Sí, siempre vamos por proyectos que sean integradores, porque como en los distritos entran más o menos ocho barrios, entonces por ahí tenemos que buscar siempre un proyecto que sea integrador, o sea que nos beneficien a todos los barrios. En este caso estoy pidiendo los aires acondicionados en los centros de salud que no los tengan. Por ejemplo, el año pasado en el Distrito Sur el proyecto más votado fue el que presentamos desde la vecinal pidiendo los generadores automáticos para los centros de salud, ya que con los cortes de luz tenemos que preservar las vacunas y todo eso, y ese fue el más votado que se ejecutó este año. Por eso nos gusta trabajar siempre con proyectos que beneficien a todos los barrios. Y después pedimos pequeñas obras puntuales para nuestro barrio en especial. Bueno, muchas gracias. No, por favor.